Hola amigos, continuamos nuestra programación con el magazine Datum Respiro. Laura Valenzuela, Agustín Bravo, Pepe Reira y Carmen Sevilla os ofrecerán una entretenida combinación de juegos, concursos y actualidad. Leticia Sabatero se ofrecerá a la serie Oliver y Benji en A Mediodía Alegría. Después, Niños de Azote en La Casa de la Pradera. Las noticias a las 3.05 en Entre Hoy y Mañana. Y tras la información, una entretenida comedia en Cine Corazón. Con cita en Hong Kong, interpretada por Clark Gable y Susan Howard. No dejéis de estar con nosotros. Gracias y hasta luego. Gracias.